Las ciencias de la computación nos permiten desarrollar habilidades, nos permiten también incorporar un nuevo lenguaje. El objetivo es que todos los estudiantes en todas las escuelas deberían tener la oportunidad de aprender a la computación. Tenemos que entender que los tipos de cosas que son fáciles de enseñar y que son fáciles de estudiar y que son fáciles de estudiar y que son fáciles de automatizar. Y tenemos que pensar en cómo podemos comparar la inteligencia artificial de los computadores con la calidad humana que nos permiten a dar valor de esto. La capacidad de estudiantes para tener computacional thinking. Ahora la ciencia de la computación debe ser uno de los temas principales que se han enseñado desde las escuelas primeras y en un nivel básico de educación. Música Gracias por ver el video